La directora del Museo Municipal, Miriam, el día de hoy, celebrando el Día Internacional de los Museos. Estamos celebrando el Día Internacional de los Museos, cada 18 de mayo, gracias a lo que es el Organismo Supremo de los Museos, el ICOM, se celebra en todo el mundo. Nosotros como Museo Municipal de Chancay estamos viniendo a desarrollar una serie de actividades en conmemoración a esta celebración. En primer lugar, el ingreso al Museo Municipal de Chancay, el día de hoy, en nuestro horario cotidiano, es totalmente gratuito. Es más, también estamos ahorita desarrollando lo que es una feria cultural con varios juegos didácticos y concursos para los niños, para los escolares y también para el adulto mayor, en relación a lo que es la cultura de Chancay y el Museo Municipal. Así que aquellos de repente, todavía queda un poco de tiempo, pueden venir a participar en estas diferentes actividades. Todos están relacionados con lo que es la cultura de Chancay. Y a todos los ganadores de cada concurso, se les está también premiando con útiles escolares. Claro. Como tú nos señalas, o sea, el entrado día del museo es gratis. Sí, el día de hoy, hasta las 6 de la tarde, el ingreso es totalmente gratuito. Así que aquellos que todavía no conocen el Museo Municipal, pueden acercarse y hacer su recorrido en los tres niveles que cuenta. Claro. Miriam, sin duda, ¿cuál es la reflexión en este día tan importante? Bueno, la reflexión en este día bastante importante con relación a lo que es la cultura. Por ser el Día Internacional de los Museos, nosotros como chancayanos debemos sentirnos orgullosos del Museo Municipal que tenemos, gracias en este caso a la gestión y a la voluntad política de nuestro alcalde. Tenemos un museo que no debemos desmediar nada a los otros museos que de repente podemos visitar en nuestra capital. Así que aquellos chancayanos que todavía de repente dicen, no conozco el museo, ese es el día elegido para que puedan venir y visitar el Museo Municipal con sus familiares. Claro, sin duda, nosotros como los chancayanos hay que estar orgullosos porque tenemos aquí en el Día de Chancay una cultura y sobre todo un museo municipal. Claro, nosotros tenemos la cultura de Chancay por la cual nosotros bastante también destacamos. Y justamente el museo es el lugar donde nosotros nos llama poder conocer nuestro pasado y sentirnos también identificados con nuestra identidad local. Además, también no solamente el museo es un lugar donde podemos ver piezas, sino también es un museo en el cual hay lo que es cultura. Tenemos diversos talleres que brindamos al público chancayano en relación a lo que es pintura, escultura, dibujo, lo que es décima, declamación, lo que es teatro también. Entonces, el museo municipal también cumple esa función de lo que es contribuir con un granito de arena en lo que es la formación, en este caso cultural, educativa, de todos los niños, jóvenes y adultos también que tenemos en nuestro distrito. ¿Cuál sería tu invitación en general al pueblo de Chancay para que pueda visitar el museo y conocer nuestra cultura? Bueno, mi invitación cordialmente es para todo el público chancayano que todavía no ha podido visitar el museo por diversos motivos. Este día pueden hacerlo, el ingreso es totalmente gratuito, pueden venir con sus familiares, con sus hijos, de repente también traer a la mamá, al papá para que pueda conocer el museo municipal de Chancay.